Hola que tal estáis gente, bienvenidos un día más al canal, yo soy Naida y comenzamos Hola gente, bienvenidos un día más al canal, yo soy Naida, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el video en el día que hayas hecho click en el video de verdad, muchísimas gracias por estar por aquí y nada gente, vamos a ver si podemos, bueno, novedades que tengo yo por ahora me he comprado, bueno, me he comprado la skin, vale, me he comprado solamente la skin, no ni gestos, nada simplemente la skin de nuestra querida Juno y me gustaría ver que tal se ve en el juego así que voy a hacer una partida por función de apoyo y vamos a ver que tal, la acabo de comprar, vale, la acabo de comprar y estoy sopesando de comprar otra, que de hecho creo que la que más es la de Kiriko, pero yo que sé, no lo sé vamos a sopesar, pero yo me tenía que comprar la de Juno, es que me la tenía que comprar, es que no sé por qué, pero esa y es que la de Kiriko tengo varias y tengo varias que me molan muchísimo, así que vamos con Juno porque yo no sé si lo sabéis, pero anteriormente estuve comentando que, ok, espérate, quiero ir a la luz uy, eso sonó muy mal gente, a ver vale, me mola, me mola, me mola, me mola eh, y me gusta el arma a ver, la diferencia, creo que la carita es la misma, verdad, si vale, bueno pues gente a ver, voy un momentito aquí a ver, un segundito, vale un segundito, un segundito vale, me mola, me mola, voy voy gente, voy estaba comprobando una cosita vale estaba comprobando vale, espérate que me he venido para acá venga al final, eh, eh, eh que estoy detrás tuyo te la vas a llevar, pero como te la vas a llevar eso es ya va ok espérate que no puedo ay, 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 ¿dónde se ha metido? ay, 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 espérate, 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 que me vengo aquí que iba a venir a por esta iba a venir a por esta y me la me la habían tocado eh, eh ayudo, ayudo vale vale ok venga que yo, que te curo, te curo yo venga, ven vale, seguimos teniéndolo Ay, no he llegado Pero bueno, da igual Yo necesito quitar esto Juno Espérate, que es que no lo he dicho porque no Me he entretenido, ¿vale? Me he entretenido Yo me ocurre también bastante cuando estamos jugando Que quieres después decir una cosa Y después no la dices Es que no he podido, es que hijo mía Es que te has puesto ahí Venga, va Si no sales Es que me iba a poner a Me iba a poner a proteger el sitio, gente No me dejas, tío Bien Vámonos, vámonos Ya no he podido No he podido protegerla, ¿eh? No he podido He intentado protegerla He intentado ir para protegerla Pero no No hemos podido Bueno, pues Todavía no lo he dicho Y mira que estoy Juno Para mí Se está convirtiendo Junto con Moira En En eso En Eh, perdón En un Main Importante Ya te voy a ayudarla No he podido No he podido ayudarla Vale No, no, no Es mía, no es mía, no es mía Vale Te ayudo, te ayudo, te ayudo No estoy utilizando las bolas como me gustaría Es que tampoco estoy encontrando el momento Justo Vale, a ver Vale Está afuera Ok Ok Es que no voy a utilizar la ulti ¿Qué? ¿Qué? Espérate ¿Que me ha matado estando arriba? Estaba arriba Tío Estaba arriba Bueno, vamos allá Gente Vale No tenemos a nadie Vale, vale, vale Vienen para acá todos Mierda No me ha dado tiempo Bueno, me he cargado A ¿A quién me había cargado? Al Baptiste Vale Venga, va Vamos Pues eso, gente Eh Juno se convirtió en En mi main Por Porque Sí Me gusta mucho La Creo que la manejo Decente Y voy Bastante Bien con ella Iba a apurar al otro Y Y Y Y Le he matado al otro Le he quitado la kill Sin querer Mierda Vale Yo te curo Yo te curo Eh, eh Yo sé Casi Casi Me la matan De normal Que la he estado Que ven aquí Que te curo Bueno, pues Vete Adiós Encima Que la estoy curando Después Que me digan Después Que me digan Gente No, no Bien, bien Era Era un poco Ecológico Que nos quitan El objetivo Mira una Por aquí Me voy aquí A poner Tío Pero Porque la gente No entra Si estoy yo Aquí dentro Y es Ah, vale Que la habían quitado El meca Que chis Porque me creía Que llevaba el meca Eh Si no No hubiera sido Lo que he hecho Tío No me he dado cuenta Si Cuando la he visto Se ve que estaba saliendo Jolín Espérate que proteja Tío He querido protegerlo Y no He querido protegerlo Y no No he podido Si es que Tan cerca No puedo Es que Tan cerca Tan cerca Voy 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 Intento Intento Oye Que pensáis De lo que le han hecho A A esta Ya lo diré Ayuno Porque no lo he dicho Lo tenía que haber dicho Vale Tío Venga Venga A ver si venís Os voy a dejar Que no vengáis Hombre Estoy intentando aquí Pero si no me ayudáis Vale Puro Vale A Ana también Vale 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 Aquí vamos Vale Mira Mira A Ana encima Le he curado A la A la mía Se me ha puesto La trayectoria Vale Bueno No hemos hecho Tantas kills Como me gustaría Oye Está guapa Está guapa Juno Esta está guapa Vale Nos hemos mantenido Bastante Las dos Vale Kill 37 Nuestra Nuestra Diva Oye Está guapa Esta colaboración Me va a doler No coger Todas las skins Pero bueno Ya habrá un momento En que coja Todas las skins Y yo creo Que también Las pondrán Las pondrán Otra vez Porque es que Lo han hecho Yo me pensaba Que no Pero sí Que lo han hecho Vale Gente Ya tengo El pase De batalla Vale Ya me lo compré Y ahora Sí que sí Que ya lo tengo Ya sabéis Que yo siempre Me espero Un poquito A ver Cuánto me quedan De aquí De aquí Me queda Tío Pusisteis en comentarios También Y hay a veces Que incluso También Aunque El laboratorio De Junkerstein Este muy guapo Con todo lo que Le han puesto Esas mejoras Que yo pondría Este evento Lo pondría Como también Un arcade Si quieren Lo pondría Permanente Pero es que Claro Hay que ir completando Son 50 Pero dentro De lo que cabe Un poco pesado Estás Estás jugando Estás jugando Estás jugando Pero al final Un poco Se te puede hacer Pesado Pero bueno No está mal Que me gusta De hecho Lo comentasteis vosotros También Y yo creo que También tenéis razón Y nada Y aquí Gente Nos quedan 9 días 14 días De aquí Y Quiero a ver Si Si puedo Mira Me ha hecho Una De De con este Ver el mejor momento Con esta skin Que tal También lo vemos Es que me gusta Cuando lo había Dio eso Para Juno Es que le pegaban Muchísimo La hicieron Bien Esta colaboración Ahí Ahí estamos A los enemigos Me mató El otro Pero bueno Nos cargamos A Baptiste Esta colaboración Yo sé De quienes son Vale Sé de quienes son Pero no la llego A ver De hecho Están ni lista Por ver Sabes Están ni lista También De cosas Que quiero ver Estaba Esta Que después Lo mire Y yo Si yo esto También lo quiero ver Pero bueno Está muy guapa Esta colaboración Esta guapísima Yo creo que me gustan Las colaboraciones Y todas las skins Si os dais cuenta Todas las que tengan Coloridos Vale No lo sé Me pasa No Es que me pasa No sé por qué Bueno gente Me despido de todos vosotros Espero que hayáis disfrutado De la partida Tanto como yo De haberla jugado Y ahora sí que sí Chao Chao Chau 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 Gracias por ver el video.